para mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación te voy a explicar todo lo que tienes que saber del modo ranked de la esta sexta temporada de warzone que posiblemente es la última así que vamos de una con ello ok mi gente como sabe en cada temporada el modo ranked de modo warzone se resetea por eso tendremos unas recompensas y muchos otros cambios que tienes que saber primero el principal recuerden cada vez que inicia la nueva temporada y tú ingresas al modo ranking te aparece el resumen de la temporada pasada también te van a entregar las recompensas que recibes eso dependiendo en qué división quedaste y en mi caso que quede en diamante también me deberían dar el operador pero ya que yo tenía el operador de diamante no te aparece en este resumen aparte de eso también te van a bajar tres divisiones ya que yo terminé en diamante 1 me bajan a platino 1 y ahí podemos entrar al menú de ranked cosa que tenemos que saber siempre la recompensa de divisiones se te dan al terminar la temporada y tú puedes ver los operadores que adquiriste es en opción de operadores vamos a tener que buscar los que se llaman cdl 2024 ellos vienen en cuatro estilos dos visitantes dos local bien sea femenino masculino y si tú ingresas a él vas a poder ver están todo lo que ha adquirido el que se adquiere por rango el de oro el de platino y el de diamante que son los que yo tengo y obviamente si tú ya tienes el de carmesé y dirigente y top 250 también se te pondrán aquí pero hay que tener en consideración de que si tú ya los tienes y que es la misma división no te dan ningún otro nuevo está con eso aclarado y ya sabiendo que recibe la recompensa es al terminar la división le tengo que decir que este posiblemente es el último modo ranked que nosotros vamos a tener en la isla de resurgimiento también para la fecha que hago este vídeo quedan menos de 24 días para que cae la temporada y usted me dirá enrique porque tampoco y es porque ya va a salir el blanco 6 y seguramente cuando salga blanco 6 no vamos a tener modo ranked para warzone y vamos a tener que esperar es que haga la integración de blanco 6 con warzone para que tengamos el nuevo modo ranked y según rumores va a ser tipo battle royal o sea en el mapa grande ya no va a ser modo resurgimiento entonces eso viene con cambio sí y el principal cambio lo podemos ver es en la parte del rango usted como saben podemos tener varias recompensas y las principales es en rango por lo general el rango no se resetea mediante el transcurso de las divisiones pero el único precedente que tenemos de que este rango se reseteó es cuando pasamos en modern warfare 2 al modern warfare 3 es la única manera de que el rango se reseteó y cambiaron las recompensas del rango entonces es muy probable estas recompensas ya no lo podremos obtener en temporadas futuras entonces si tú quieres llegar la recompensa más altas y por llevar el operador del rango 50 de las partidas clasificatorias de warzone es muy pero muy probable pero vas a tener hasta esta temporada puedo adquirir porque como ya les dije es muy probable que ésta sea la última temporada este modo ranked y todo vaya a cambiar ya cuando venga black ops 6 entonces es en consideración por lo demás son la misma recompensa de todas las temporadas pasadas yo en todos los vídeos ya se le mostró por encima así las mejores recompensas serían todas las del rango 50 este camuflaje rango 30 y para mí nada más porque lo demás son tarjeta visita y demás cositas super relajadas como siempre las otras recompensas es mediante las divisiones estas si cambian al transcurso de temporada nosotros podemos decir que tenemos ocho divisiones y cada división se divide en tres partes menos y dirigente y los top 250 por ejemplo bronce 1 2 3 plata 1 2 3 oro 1 2 3 platino 1 2 3 diamante 1 2 3 carmesí 1 2 3 y ya a partir de los 10.000 son y dirigentes y luego esa categoría se divide entre los top 250 que obviamente esa gente que tiene demasiado demasiados puntos dependiendo de cuál es tu tope máximo si es que eres dirigente para abajo te van a dar la recompensa de la división máxima que llegaste y si ya que eres top 250 te van a dar en la recompensa en la posición final que tú te encuentras y tú miras cuáles son esas recompensas la podemos ver aquí en la opción de carrera y recompensa ingresamos y podemos ver que si quedamos en la división de bronce vamos a tener un emblema en plata lo mismo pero con el emblema de plata ya en oro vamos a tener el mismo operador de oro un emblema de oro y un camuflaje de la división de oro ya en platino lo mismo operador emblema y camuflaje diamante también operador emblema y camuflaje que si les tengo que decir que los camuflajes no tienen los colores de la división que quedan entonces eso en consideración ya para carmes y lo mismo operador emblema y camuflaje que en este caso si es color carmes y en indiscente ocurre lo mismo operador emblema camuflaje carmes y una tarjeta de visita que indica y llega hasta carmes y en la sexta temporada y ya por último para el top 250 van a tener su operador mostrando en qué posición quedaron el emblema con la tarjeta de visita también con la misma posición yo no sé por qué los top 250 no le pusieron un camuflaje literalmente ellos también lo deberían tener tal vez sea un bug de la recompensa y no te las muestre pero el deber ser es que si lo tengan aparte de eso tenemos los desafíos la temporada que eso también nos va a dar recompensas esta también cambia cada vez que hay una nueva temporada y son las siguientes si nosotros hacemos 25 bajas o asistencia vamos a tener esta calcomanía y nosotros hacemos 250 baja o asistencia vamos a tener esta pantalla de carga y nosotros hacemos mil bajo asistencia vamos a tener este camuflaje que para mi gusto está bien bonito ya por parte de que si quedas entre los 15 mejores 25 veces vamos a tener este adhesivo grande ya si quedamos entre los 5 mejores 25 veces este proyecto de arma de la mcw que se llama profesional retirado y por último si quedamos el primero una vez vamos a recibir este amuleto de arma que se llama trofeo de oro estas son todas las recompensas por parte de los desafíos aquí la más bonita a mi gusto sería este camuflaje que recuerden que todos los camuflajes que les estoy mostrando se pueden utilizar para todas las armas entonces en ese aspecto está muy muy bien entonces ya le mostré cuáles son las recompensas y ustedes aquí me dirán ana ricky ya sé las recompensas pero como subo mi rango y como subo las divisiones sencillo por parte de los rangos lo hacemos mediante estrella nosotros dependiendo de qué posición queremos vamos a ir recibiendo estrella si quedamos entre los 7 mejores recibimos una si quedamos entre los 5 mejores recibimos 2 y si quedamos en el primer lugar recibimos 3 y también tengo que decir que entre más tú subas de rango te van a pedir más estrellas al principio el rango 1 tú con una estrella subes de nivel pero luego te van a ir pidiendo 2 3 y así sucesivamente hasta que pueden ver en mi caso que yo para poder llegar al rango 26 ya tengo 11 estrellas y me pide aún 7 más o sea que necesito 18 estrellas para subir al rango 26 eso va a ir corriendo en todos los rangos entonces recuerden van a tener que viciar mucho y quedar entre las mejores posiciones para que lleguen al rango 50 como les dije es muy probable que estas recompensas sólo van a estar disponibles hasta esta temporada que son en 24 días ya por parte de cómo subir de división para esta temporada no modificaron nada sigue siendo el mismo mecanismo vamos a poder perder puntos son de dos maneras la primera es al ingresar a una sala que tiene un costo si es bronce gratuito plata menos 10 menos 14 me dio 12 18 oro menos 23 en 98 menos 33 latinos menos 39 menos 45 menos 51 diamantes menos 60 menos 70 menos 80 carmesí menos 90 menos 100 menos 110 y ya si estamos entre dirigente y los top 250 el coste por ingresar a la sala son menos 220 a menos 295 cabe destacar que este es el monto máximo de pérdida que tú puedes tener en una partida y porque digo que es el monto máximo porque ustedes deben tener en consideración de que si a ti te matan vas a tener que pagar también sr para hacer el redespliegue en el caso de bronce es gratuito en plata menos 2 oro menos 3 platino menos 4 diamante menos 5 carmesí menos 7 y divisente en adelante menos 10 porque les dije que este es el tope máximo porque por ejemplo si yo estoy en carmesí 3 y me quitan 110 y yo caigo y de una me mata en teoría yo debería perder menos 7 pero no voy a seguir teniendo menos 10 ya cuando yo empiece a sumar puntos y luego me mata ahí es que se resta debemos tener en consideración que la cantidad de ser el máximo que podemos perder por partida es el coste de ingresar a la sala ok ya vimos cómo perdemos puntos ahora vamos a ver cómo ganamos y la primera parte de qué posición nosotros quedamos si quedamos entre los mejores 10 tenemos 15 cr y quedamos entre los mejores 7 serían 30 mejores 5 50 mejores 360 si ganamos la partida digamos 125 de cr aparte de eso si nosotros hacemos bajas o asistencias vamos a recibir también sr entienda esta asistencia es cuando el operador está de pie ya cuando el operador está abatido no nos cuenta como asistencia mucho ojo con eso y nada nosotros hacemos esta baja o asistencia cuando hay 15 u 8 equipos nos van a dar 5 y son 10 o 4 equipos nos van a dar 7 y si quedan 3 o menos equipos nos van a dar 10 de cr por cada kilo o asistencia también si nuestro compañero hacen kills nos van a dar sr y eso está muy muy bueno también y la cosa sería de la siguiente manera si quedan 15 y 8 equipos nos van a dar 3 sr por baja nuestro compañero si quedan desde 10 a 4 equipos nos van a dar 5 y por último si quedan 3 equipos o menos por cada baja que hagan nuestros compañeros nos van a dar 7 sr ya son toda la manera que podemos adquirir puntos y lo podemos perder y así estaremos pudiendo subir de división y me preguntan cuántos puntos necesito subir de una división a 11 de bronce 1 a 2 necesita 300 luego para bronce 3600 plata 1 900 luego 1300 1700 2100 2600 3100 3600 4200 4800 5400 6100 6800 7500 8300 9100 y hasta que llego a lo suficiente que son 1000 sr que es mucho 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 literalmente hay que iniciar para que puedan llegar a esa cantidad aparte de eso algo que me falta decirle es que tener en consideración cada vez que ustedes llegan a una nueva división bien sea de oro a platino te van a dar una bonificación de antidegradado que lo pueden ver aquí a mano izquierda ustedes van a tener tres partidas que aunque pierdan no te van a quitar sr eso con el objetivo de que te adaptes a esta nueva división entonces eso te va a ayudar mucho y así por último una manera que puedes ganar sr en todas las temporadas son por desafíos son estos que están aquí y literalmente esto te hace subir la primera división es muy muy rápido la primera es si hacemos una baja nos van a dar 100 sr y esto se divide en cinco niveles en cada nivel nos van a dar 100 pero obviamente nos irán pidiendo más bajas o asistencia ya si quedamos entre los ocho mejores también nos van a dar 100 si quedamos entre los cinco mejores también nos darán 100 ocurre lo mismo entre los tres mejores y si ganamos una partida nos dan 200 debemos tener en consideración que si nosotros en la primera partida que juguemos quedamos de primero vamos a recibir todos estos seres de un solo golpe o sea 500 sr es por el pecho y literalmente eso nos va a ayudar mucho a subir las primeras divisiones súper súper rápido y ya mi gente eso sería todo por ámbito general demo ranking también debemos tener en consideración de que hay muchas cosas variadas como por ejemplo miras térmicas y otras cositas que no pueden utilizar pero esos baneos no han cambiado desde la primera temporada entonces lo mismo que yo le mencioné en capítulos anteriores y ya eso sería todo por el vídeo espero que les haya gustado recuerden que posiblemente esta es la última temporada que tenemos del morrán que el modo resurgimiento entonces es de llegar al rango lo mayor posible porque seguramente lo van a cambiar y eso sería todo espero que el vídeo les haya gustado recuerden darle like suscribirse activa la campanita y no lo trabajo que optima chau chau